Música Hoy por hoy un eSport, si lo pudiéramos decir de forma muy práctica es como jugar videojuegos de manera profesional hoy tenemos un equipo de jóvenes con disciplina, con estrategia, con rigor por eso es esta parte deportiva pues tienden a formar estos equipos para jugar ciertos videojuegos y pues tal vez a nosotros todavía estuvimos acostumbrados a que no son videojuegos solo para entretenerse pero hoy para muchas nuevas generaciones es toda una industria completa que mueve estadios enteros, que mueve millones de espectadores, que mueve millones de dólares para que tengan una idea, es una industria que en México ha crecido más del 50% en los últimos 5 años con más de 60 millones de dólares proyectados en esta industria una tendencia que viene desde Asia, pasando por Europa, Estados Unidos y poco a poco ha ido penetrando más en América Latina nada más que nosotros vimos una oportunidad en los eSports y es que pues sí, tienen mucho entretenimiento pero de la parte deportiva la mayoría de los eSports que conocemos pues no cuentan con la actividad física la verdad es que son un grupo de jóvenes que están sentados entonces ahí es donde nosotros llegamos a esta iniciativa que intentamos y que quisimos traer por pegarles a México que se llama Hado Hado es el primer y el porte del mundo que mezcla el mundo virtual y el mundo físico es una iniciativa que nació en Japón es una iniciativa del disfrute de absolutamente todas las familias de la luna dentro de las tecnologías que hemos utilizado para hacer estos trabajos en la industria lagunera y de México hemos implementado algunas como la robótica por llamarlo así, la robótica y también la virtualización y es en este último campo de la virtualización en el cual nos hemos sumado con el gran interés y la confianza de que es un proyecto que va a ser exitoso nos hemos sumado a Juan Diego y a su equipo de innovación para poder traer a Hado que en términos generales vemos como valor agregado que viene a dar a la manera tradicional en la cual se juega el quitar, el sacar del sedentarismo a nuestros pequeños, a los jóvenes si piensan por un momento y se imaginan están sentados en los sillones de nuestras casas con el control, el freno y el televisor jugando por horas y horas Hado exactamente, con el celular también entonces, ¿qué viene a cambiar Hado de esa manera tradicional de jugar? viene a hacer que un equipo de tres contra tres esté frente a frente en una arena de juego y que trabaje en equipo que trabaje en su sistema psicomotor que trabaje en habilidades psicosociales que son muy importantes y que obviamente esto les dé herramientas para la vida te saludamos de Cool Morning Globos y Sorpresas te platicamos nuestros servicios tenemos los desayunos sorpresa Globos y Flores renta de mobiliario y decoración con globos estamos como Cool Morning en TikTok, Instagram y Facebook somos Cool Morning gracias por estos nueve años si quieres disfrutar los mejores momentos y guardarlos para siempre B Magazine MX te da la solución atención con marca lagunera B Magazine MX te ofrece imagen y video a un costo adecuado a tu presupuesto llámanos o comunícate al correo y número que aparecen en pantalla B Magazine MX fotografía y video BSP San Pedro lo mejora en Bounlas hamburguesas y alitas en la comarca lagunera nueva imagen nuevo menú visita nos en Torreón Bulabar Torreón 2000 frente a la entrada de Loma Real sector privado para más información visita nuestro Facebook o Bounlas BSP Torreón El Coco Botanero te espera todos los días con diversas promociones platillos de mar y tierra esperan para deleite de tu paladar búscanos en Avenida Allende 3141 Oriente Colonia Centro Torreón Coahuila México o contactanos a través del número 871 672 3205 no te pierdas de la gran experiencia de disfrutar deliciosos platillos de mar y tierra en El Coco Botanero Cada instante los negocios hacen crecer a México una maquinaria a la que cada 85 segundos se suma un nuevo negocio para aportar en el engranaje que hace avanzar a nuestro país deja que tu negocio nos cuente cómo hace crecer a México abre la puerta a los entrevistadores del INEGI el tiempo cuenta y tu negocio también es tiempo de participar en los censos económicos 2024 2024 Música Música ¡Gracias!